¡Hola preparatoria! ¡Soy yo, Miss Nancy! Bienvenidos a tu clase de inglés. ¡Hola chicos de preparatoria! ¡Bienvenida a tu clase de inglés! ¡Hola para los chicos que están en casa! ¡Y hello para los chicos que están en el colegio! ¡We are going to sing hello! ¡It's time to say hello! ¡Hola! ¡Hola, nice to see you everyone! ¡Hola! ¡Hola, nice to see you everyone! ¡Hola a ti, hello to you! ¡Hola a ti, hello to me! ¡Hola, nice to see you everyone! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola, señorita Rosita! ¡Hola, papi, mamí que están en casa! ¡Hola a todos! Ok, esta semana vamos a empezar con una nueva unidad y esa unidad está súper divertida porque es acerca de la cloth. ¿Cómo se llama esa unidad? Vamos a hablar de las cloth. Dilo conmigo. Cloth. Saca esa lengüita para hacer ese último sonido. Cloth. ¡Ay! Quiero ver esas lengüitas afuera. ¿Listos? Cloth. ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Cloth significa ropa y vamos a estar hablando de la ropa en English. Vemos aquí a los niños que están en la piscina. ¡Mira qué divertido! ¡Qué genial! Y están usando sus swimsuits. Y también están usando sus flip-flops. Y acá vemos a los niños que están cerca de ir a la cama. ¡Wow! Y están usando sus pijamas. Como en español, we say pijamas. Para la ropa que utilizamos para ir a dormir. ¿Ok? So, vamos a empezar con el vocabulario de esta unidad para saber de qué vamos a estar hablando. Recuerda que el vocabulario tiene señas de lenguaje de señas, así que lo vamos a practicar también con eso. So, we are going to... Track 20. Oh, I'm sorry. Unit 3. It's not this. Ok, now I found it. Está aquí. Vamos a ver todo el vocabulario. ¿Listos? Nightgown. 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 Pajamas. Pajamas. Slippers. 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 Swimsuit. 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 Swimtrunks. 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 crown crown glasses glasses necklace necklace shirt shirt ok super great ahora vamos a practicar las palabras que acabamos de aprender en este vocabulario que te voy a mostrar otra vez las palabras y aquí tenemos night down night down repite conmigo night down night down ok y la seña para night down es así como night como que nos vamos a dormir night down ok con tus dedos toca aquí y hacemos así night down night down muy bien el siguiente que tenemos son pijamas como en español pijamas ok y este es con la seña de la letra p que en el lenguaje de señas pijay con la jota pijay ok pijay pijamas los chicos los pequeños en eeuu a las pijamas le llaman pijay ok para no decirlo así todo largo pijamas dicen pijay ok pijamas dile conmigo pijamas ahora vamos a decir cortito pijay pijay ok siguiente son slippers ok esas son las zapatillas que ocupamos para ir a dormir slippers y hacemos con la manita como la forma de una zapatilla y metemos en la mano como si fuera el pie ok sleepers ok vamos a hacer otra vez sleep y luego con la otra mano purge ok una vez más dile conmigo sleep purge excellent ok dices swimsuit swimsuit dile conmigo swim suit swim suit es la seña es como si vamos nadando swim y luego hacemos así como en night down suite swim suit excellent ok ahora vamos con swim trunks ok eso es para los niños lo ocupan mucho los niños swim trunks ok vamos a tocar nuestras piernas en la segunda parte de esta seña vamos a hacer swim trunks y te tocas tus piernas ok así trunks ok swim y en las piernas trunks ok una vez más swim trunks dile conmigo swim trunks excellent ahora vamos con crown ok esta crown para los chicos o para las chicas es así crown ok una vez más crown vamos a decirlo una vez más ok crown y haz la seña good job glasses como los que ocupo yo glasses vamos a hacer así glasses y nos vamos a tocar el rostro glasses como los que ocupan mis nancy glasses ok glasses this is necklace necklace dilo conmigo necklace 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 y la última es shirt shirt y te vas a tocar la camisa que andas puesta y la vas a jalar shirt shirt ok good job está súper fácil verdad vamos a decirlos todos ahora sí juntitos nightgown 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 good job pyjamas 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 swim trunks swim trunks swim trunks swim trunks y te toca las piernas así ok swim trunks en las piernas crown 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 glasses 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 necklace 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 shirt 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 good job you guys ok ahora vamos a ver qué elementos podemos ver en la página de nuestra unidad me voy a acercar un poco más para que lo veamos más de ser cerca mira las niñas están usando un swimsuit que utilizaste son de color morado las chicas están utilizando swim suites swim suites y los chicos están utilizando swim trunks swim trunks en las piernas swim trunks ok y en la segunda imagen vemos a una niña utilizando un slip gown está utilizando un nightgown lo ves es de color blanco nightgown nightgown y el niño está utilizando pijamas pijamas ok y ambos están utilizando mira slippers slippers ok good job you guys eso significa que cuando nos ponemos nuestras pijamas nuestros nightgowns y nuestros slippers es porque ya nos vamos a dormir y cuando nos ponemos nuestras swim suites y nuestros swim trunks es porque vamos a jugar en la piscina wow good job vamos a escuchar la canción de esta unidad ready? track 21 unit 3 swimsuits and slippers wear your swim trunks in the pool swim suites are really cool slippers on your feet at night pajamas at nightgown when you sleep tight yeah yeah genial tiene las palabras que acabamos de aprender vamos a escucharlo una vez más y luego lo vamos a hacer con lenguaje ok track 21 unit 3 swimsuits and slippers swim shoes hay una palabra más ahí que es swim shoes ok swim shoes son zapatos para nadar swim shoes swim shoes pero no lo hemos visto en el vocabulario ok so vamos a hacer solamente las señas de swim trunks slippers pajamas and nightgown nightgown ok track 21 unit 3 swimsuits and slippers wear your swim trunks in the pool swim shoes are really cool slippers on your feet at night pajamas at nightgown when you sleep tight good job puedes ya decir tres palabras super rápido ¿te diste cuenta? swing trunks slippers pajamas and nightgown good job vamos a dejar esta semana una tarea super divertida es la página número 20 y tiene si te fijas acá un montón de líneas y números para construir unas pijamas y un swimsuit ok unas pijamas y un swimsuit ok entonces vamos a unir las líneas el 1 2 3 4 5 para dibujar esas pijamas y también aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 para construir el swimsuit cuando lo hayamos terminado lo vamos a rellenar con papel rasgado para que se vea super genial ok preparatoria esa es la única tarea de esta semana página 20 completa la pijama y el swimsuit y rellénalo con papel rasgado ok super easy peasy right ahora sí vamos a decir goodbye goodbye oh yeah kids it's time to say goodbye 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 Goodbye, señorita Rosita. Goodbye, chicos que están en el colegio. Goodbye, chicos que están en la casa. Goodbye, papi y mami que me acompañaron en esta clase, ¿ok? We are going to see each other next class. Bye.